4 largos años soñando juntos, 4 años luchando por esos sueños, 4 años consiguiendo esos sueños, 4 años momentos buenos, momentos malos, pero llevamos 4 años al inicio demostrando que somos lo mejor que tiene Rayos Wrestling. 4 años donde estaba yo solo girando del carro, 4 años aprovechándote de mi talento. 2. ¡Gracias! 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 ¡Lo quiero! El único... ...que se va a enfrentar para atrás... ...de el todo radio... ...es el Capadar... ...es... ...Cananda ! Has querido acabar con Latin Nation y lo único con lo que has conseguido acabar es con mi gocita paciencia caramba, tu y yo en aniversario no, 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 no y aquí, al que se deja en la baba, sube aquí y le cuenta que te ha ganado ese título esta situación con Carranza ha llegado demasiado, demasiado lejos y es que en Riot no hay sitio para los dos quiero enfrentarme a Carranza por ese maletín si pierdes, no volverás a luchar en Riot Wrestling nunca lo quieres, lo tienes ¡Gracias! ¡Gracias!